Sí Te rompo cabrón y tú no vives así Tú qué va a ser, vas a pedirte de bebé Me llaman para darle y le digo que sí Yo, soy tu puta Tú no vives así Le digo que sí Sigo aquí Sigo, sigo Y vuelve, te nos va a meterle al fin Pero qué, pero como que volví, yo no entiendo Más todo que el bicho mío Jodeco, mi cuiso de partida Tengo pa